Si tengo esto aquí, el árbol se ve hermoso. Ay, solamente falta... ¿Dónde está Betty? ¿Betty, dónde está Betty? ¿Betty? Prefiero 70 veces el uniforme de la semana pasada. Mira para allá. Mira, por favor, si eso se ve brutal, te ves súper brutal. ¿De verdad? Pues mira. ¡Y en chaja que me veo! Ay, nena. Chaja, chajísima. Xupi, tú no te ves como ninguna charra, te ves más como una bichuela tierna. ¡Ay, no, no, no! Te parece a un Xupi tipo, ¿eh? Créeme, que no es que yo ando por ahí por la vida, vestida así porque me da la gana o porque me gusta. Esto yo lo estoy haciendo por ayudar a... ¡Ese, ese! No digas su nombre porque tú sabes que él no quiere que nadie sepa lo que le está haciendo. Además, esto es una crisis secreta. Sí, pues que conste, que conste que esto está naciendo de mi alma, de mi ser, de mis buenos sentimientos, para ayudar a tú sabes quién que no debe ser nombrado. Bueno, pues si tú quieres ayudar a tú sabes quién que no debe ser nombrado, no te quejes por ayudar a tú sabes quién que no debe ser nombrado. Es que tú sabes que tú sabes quién que no debe ser nombrado. A mí no me debe nada. Es que tú sabes quién que no debe ser nombrado y no debe ser nombrado. Yo no lo diré las cosas que lo que estoy porque tenemos que cuidarnos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde vale. Se acaba y no las pruebo. Muchachos, déjeme por esto aquí. Mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como Sorbeto, loco que me den una chupadita. Mira, y óyeme, el libro de las morenas, ¿tú sabes que todavía me preguntan si el libro de las morenas es verdad? ¿Cómo? El libro de las morenas ve cera y todavía me preguntan eso. ¿Quieres escuchar lo que escribí para hoy? Pues claro. ¿Navideño otra vez? Escúchate esto. Fue a buscar esta señora, fue a buscar un árbol de Navidad para su casa y quiso comprar el más grande. Así es, yo quiero el más grande del sitio. Y se llevó un clasetino gigantesco, pero gigantesco. Lo lleva, lo monta en el carro, llega a la casa. ¿Qué pasó? No lo podía parar. Era tan grande y tan grande y cuando trataba, ¡pam! Darán en el techo, ¡pam! Darán en el techo, ¡pam! En el techo. Cuando por fin pudieron ponerlo afuera porque no podía, trataron de ponerle una base y ¡pam! Se caía porque era muy grande. No se podía parar. ¡Moralea! ¡Ay, Cristo! Hay veces que muy grande no se para. Para que tú veas, para que tú veas. Por lucirse, por lucirse. Yo me voy a dejar, pues dime, ¿qué te trae entre manos? ¿Qué te está sucediendo, nene? ¿Qué tienes ahí como un chupalambito? ¿Qué es esto? Espérate un momento, papi, espérate un momento. Que me está vibrando. Discúlpame. Hello. Sí. Sí, Larry. ¿Qué tú quieres? Sí, pues claro. Tengo, tengo coquito con y sin. Sí, también tengo la grima del monte. Sí, sí, sí. Adiós. Seguro. De todos los sabores que tú te puedas imaginar. Y tengo una que hasta carne le echo adentro. Sí, sí. Y una con gusanito. También la tengo. Dime lo que tú quieres. ¿Quieres? Espérate, te voy a apuntarlo. ¿Quieres dos? Espérate. Dame la dirección. Ok, las tengo. Tienes esas dos. Bye. Sí, papi. Larry, ¿qué ha pasado? Larry, ¿qué rayos estás haciendo? ¿Qué tipo de negocio? ¿Qué tú estás haciendo? Luis, es que me conseguí un guiso. Me cocí un guiso para Navidad. Tengo esta doñita que hace coquito. Me hace los coquitos con y sin. Entonces, tengo un pana que me hace las lágrimas del monte. Me la hace. Y ahí, papi, en Navidad vendo coquito, con y sin. Y mira, lágrimas del monte con sabores. Me voy a hacer de billete esta Navidad, papá. O sea, chupizorro. ¡Claro! ¡Qué pantalones tú tienes! ¿Tú te atreves a traer eso, a venderlo aquí en mi baja? Sí, sí, sí. Timeball, timeball. Timeout. Timeout, timeout. Déjame aclararte algo, Betty. Yo no estoy vendiendo en tu barra, ¿ok? Oh, ok. Ok, no estoy vendiendo en tu. Técnicamente, esto es un negocio de internet. Es como Amazon, ¿entiendes? O sea, ellos se comunican conmigo y yo las envío, ¿entiendes? O sea, yo no las vendo en tu barra, ¿entiendes? Eso es otra cosa. Además, lo que yo estoy vendiendo, tú no lo vendes aquí. Ese sí, ok, ok. Pues ya que tú tienes ese negocio y tú eres el que entrega las cosas, ¿dónde está el que reparte? ¿Dónde está el del delivery aquí? Yo lo veo. Esto es un negocio que está completo, Betty. Yo tengo mi propio delivery, man, ¿entiendes? O sea, míralo ahí. Es Pateco. Pateco, levántate. Todo está bien. ¿Esto es tu delivery? Él entrega en bicicleta. Pateco, venga acá. Yo tengo que haberle las pruebas de las yeguas. Pateco, él es Luiso, él es Betty, Pateco, mi delivery. Él tiene un partay en cementerio. Yo soy Pateco al entejador, pero ya yo no estoy como el entejador, yo estoy de delivery man y de trovador también. Ah, y le somete a la trova. A la trova. Tirale algo ahí navideño. Y si empinar el codo es malo, pa' los que no se lo dejan al cielo, no llegarán por no querer darse el palo. Si no, si no me lo doy, me salo o me pongo chaboncito. Sea que es pitojo, sea coquito, pues después que tenga alcohol, no bebo por el sabor, sino por el mareíto. Pateco, espérate, no me lo den mucho, no me lo estén hablando mucho, Pateco, Pateco, papi, mira. Espera, que me pidieron estas dos botellas. Ahí está la aquí que hay. Ok, tengo estas dos, tienes que entregar estas dos botellas a esta dirección. Lleva esas dos botellas a esa dirección. Y no me desconecte el celular, que tengo que estar llamando pa' otros pedidos, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Sí, 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 pendiente, pa' enviarte el ping, pa' que llegue. ¿Cómo que vas a meter el ping? Tranquilo, llévame eso. Y pendiente, ¿ok? Mira, esto es tiempo. Suave. Espérate, espérate. El árbol no es tuyo, el árbol no es tuyo. El árbol, no. Tiene la bicicleta, tu agua ya. Suave, suave, Pateco. No veo. Ay, no sigas. Ay, Dios mío, Lari. Este es mi delivery, Pateco. Lari, 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 tú no puedes estar haciendo esto. Nosotros tenemos algo aquí secreto, te tienes que ir lo más pronto posible. Oye, 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 tranquilo, que yo estoy haciendo mi negocio, no estoy... Espérate, perdóname. Papi, yo tengo... Estoy al paro, estoy al paro. Hello. ¿Qué querías, yo qué hago? Hello, sí, soy yo. Lari, es linda. Ah, ¿qué está pasando? Mira, Lari, este... Nada, te estoy llamando para aprovechar que Carlos se fue como del área para ver si ya tienes lo que te pedí, si me lo vas a traer. Oye, claro que lo tengo, si tú estás... Oye, tú estás bien de popa, claro que lo tengo. ¿Cuántas quieres? Bueno, por lo menos dos, porque tú sabes que con una uno se queda con las ganas. ¿Dos? Ok, pero espérate, para estar claro, ¿lo quieres con o si sabes? ¿Lo quieres suavecito o lo quieres con toda la tuca fuerte? Dime. Ah, no, no me lo vayas a dar suave, Lari. A mí me lo das fuerte. Me lo das pesado. Tú sabes que a mí me gusta pesado. Y bueno, y si... Y si lo tienes con sabor, si me lo puedes dar con sabor, pues mejor, porque tú sabes que vas así más suavecito. Ah, te gusta con saborcito. Mira, pero mira, tengo coco, tengo piña, tengo tamarindo, tengo uva, tengo... Dime, ¿cuál tú quieres? Ay, qué rico, este, pues, dámelo, dámelo de coco. Y el otro, el otro de tamarindo, de tamarindo. Sí, porque tengo que aprovechar, porque como aquí no me dan nada. Ok. Y nada, oye, Lari, escúchame una cosa. Recuerda que Carlos no sabe lo tuyo y lo mío, así que no se te vaya a zafar. Eh, tranquila, mira, mira, bucha y tiempo, mira, callado, ¿ok? Ven, una preguntita. Ajá. ¿Quieres que le ponga un lacito? Qué lazo ni lazo, Lari, tú sabes que a mí me gusta así, pelado. En serio, tú vas a perder el tiempo poniéndole lazo. Hello. No, 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 me lo das así, tú sabes que después que me lo deje, yo estoy feliz. Sí, así que, mira, te voy a colgar ya, porque yo creo que Carlos está por el área, así que no vayas a traer, no vayas a venir ahora, así que espera que yo te avise, ¿ok? Y entonces me lo traes, porque le tengo unas ganas. Mira, espérate, déjame decirte algo, quizás no pueda ir yo, porque estoy, pero mira, estoy abacurado, pero tengo un delivery que te lo envío, o sea, yo te lo envío con Pateco, ¿ok? ¿Ok? Te lo envío con Pateco, voy a buscar las botellas del carro y el delivery mío se llama Pateco, te lo entrega. Ah, ah, ok, ok, pues dale, que le tengo unas ganas. Es que eso me pone mal, tú sabes que eso que tú me das, me pone mal, ah. Ok, pues dale. Ay, gracias, Lari. En la lengua para. Vale. Dale, ok, ok, bye. Mira, eh, Luiso, velame esto un momento, que me acaban de pedir una doble, y esta doble en H, yo no le puedo decir que no, porque se pone guay. Velame esto, que tengo que buscar dos en el carro para llamar a Pateco antes de que se me vaya, porque es lo que arranca la bicicleta. Janka, nene, Janka, no va a estar aquí hoy tampoco. Está bien, yo creo que todavía tenemos tiempo, yo creo que todavía tenemos tiempo antes de que lleguen los muchachos. Sí, pero es que sí, este vino, o sea, el que tú sabes que quien no se puede no. Mira, mira, este. Ay, vino a los trozos. Sí, mami, pero las cosas que le pasan a uno, mira, déjame contarle las cosas que me han pasado, porque para que ustedes vean cómo son las cosas que pasan a este país. Dale, 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 como si yo no tuviera cosas que hacer, continúa. No, pero escucha, escucha, conozco a esta Jeva, ¿verdad? Y llevo tiempo saliendo ya con ella, un montón de tiempo con ella, tú sabes, estoy con ella un tiempo largo. ¿Cuánto tiempo? Cuatro días. ¡Wow! Cuatro días. Y entonces, pues estábamos ya, tú sabes, haciendo de todo, qué sé yo, terminamos de hacer lo nuestro, estamos chiles, sentados, hablando bien chévere. ¿Y tú sabes lo que hace ella? ¿Qué? Me habla de matrimonio. ¡No! ¡Ay, sabe por qué! ¿Qué tú le dijiste, nene? Yo no dije absolutamente nada. Yo me paré como si fuera al baño, agarré la ropa y me fui corriendo de allí. O sea, esto es matrimonio de acá, pa' mano. A mí hasta me dio catarro y todo, yo me tuve que meter hasta vitamina C. Yo no entiendo qué es lo que le pasa a la gente. O sea, tú no puedes tener una relación bonita, sexual con alguien, compartir tus pantas íntimas sin que te hablen de matrimonio, mano. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Ay, fíjate, no sé por qué como que me da la sensación, el presentimiento de que tú no crees en el matrimonio. No, yo creo en matrimonio. Yo soy el primer creyente del matrimonio. La institución del matrimonio es lo más importante en mi vida. Te lo digo sinceramente porque si no existieran matrimonios, no existieran mujeres insatisfechas con su marido que después se quieren enjuagar el mal sabor de la boca que tienen con su marido conmigo. O sea, la primera causa de chillería en este país, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El matrimonio. La segunda soy yo. A mí tienes que cambiar. Una pregunta, ¿por qué ustedes están vestidos así? Mira, nene, nene, no te podemos decir porque esto es un favor a una persona chupanónima. Está bien, así que no te vamos a decir nada. Además, ¿qué rayos tú estás haciendo aquí hoy, chupi? Hoy no hay reunión de los men, nene. Ay, me tienes que ver todas las semanas ahora. Todas las semanas quieres estar aquí conmigo, nene. Y para resolver tu crisis y ya, la, 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 la. Nene, corta ese cordón en un vinical ya. ¿Por qué te voy a dar tiempo, nene? Dios mío. Dale, ajánca. Pero espérate, chupi, bajale dos. Tenemos cosas que hacer. Yo no estoy aquí porque quiera. A mí me llamó Carlos. Y me dijo que viniera para acá, que había una crisis, que yo no le podía decir absolutamente nada a Larry y que lo esperara aquí. Ay, sí, claro. Déjame ver este mensaje. O sea, que a ver, porque es que de verdad que nos está haciendo perder el tiempo. Ay, mira, si si Carlos ahora tiene una crisis. ¿Qué rayos de crisis debe tener ese hombre? No lo dejaron fregar hoy, mira. ¡Oh, Dios mío! Mira, chupi, chupi, tú sabes, Betty, tú sabes. Yo lo sé. Tenemos aquí a tú sabes quién. Blin, blin, blin. Blin, blin, blin. Ajá. Así que le tienes que ir, Sammy. Blin, 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 blin. ¿Qué quieres que haga? Blin, blin, blin. Se llegó este. ¡Pues bótalo! ¡Janca! Dios mío, pero ¿cuál es el misterio? ¿Quién es la persona que va a venir? Voldemort, que no se puede decir el nombre. El de Harry Potter, o sea. ¿Cuál es el misterio? Aquí son las crisis. Siempre las crisis son aquí. Pues entonces yo vine para... Ay, Dios mío, ¿saben qué? Yo no sé cuál es el misterio, pues yo voy para el baño. Vete, vete, vete. Y después que salga al baño, me voy. Problema. ¡Sush! Betty, 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 hay que avisarle rápido que llegue a tú sabes quién. Y el que se vaya porque él está aquí y se va a enfocar cuando lo vea. Tú sabes qué, tú sabes quién. El que no debe ser nombrado no tiene celular. ¿Vete, qué? ¿Qué? Ni el hablar o le vamos a decir. Le tenemos que sentir una... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo están mis duendecitos? ¡Estamos listos! Y dices... ¡Chicolón, chicolón, chicolón! ¡Oh, no, no! ¡No quedó brutal! ¡No quedó igualito! ¡Ya, no! Pero mira, yo sé que estás bien emocionado para este trabajo nuevo y todo, pero te tienes que ir porque aquí acaba de llegar. ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Mira quién es esta! ¡Santa! ¡Santa! ¡Ay, Santa, síntate aquí, por favor! ¡Santa, síntate, síntate, síntate! ¡Santa, síntate! ¡Sántate! ¡Ay, yo siempre he querido esto, Santa! ¡Que me vas a traer de regalos de Navidad en estas Navidades, Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Nada! ¡Porque tú te has portado muy mal! ¡Pero, Santa, cómo tú vas a decir eso si yo me porté tan bien el año pasado que tú mismo me trajiste a la ex de Mauricio! ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué tal! Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que estés en Estados Unidos, en pleno invierno, que hay una nevada, salgas en Nui mojado del baño y te sientes en la nieve para que se te peguen hasta los pellejos de los suspiros. ¡Ya, ya, Sammy! ¡Ya, ya! ¡Deja de vacilar el tema, Mauricio! Porque tú sabes que él está consiguiendo trabajo y conseguió un trabajo en Navidad para unos chavitos extras de Haciendo de Santa Claus. Mira, tú sabes que no, hablando en serio, hablando en serio. Ahorita vacile, pero esto es en serio. Me alegro mucho por ti, mano, de verdad. Gracias. Y yo pienso que tú eres la persona ideal para ese trabajo porque contigo se ahorra un personaje. Tú puedes hacer de Santi, puedes hacer del venado de Rudolf. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué tal es! Por eso es que yo no quería que te lo supiera. Mau, mírame. ¡Mírame! ¡Mírame! Diablo, escupíste, loca. Espira, exhala. Espira, exhala. Ok. Imagínate que tú eres Santa Claus y que tienes que tener el Christmas Spirit por dentro, así que no le respondas a este, porque vas a estar perdiendo el tiempo, ¿ok? No me hagas caso. Vamos a concentrarnos en esto, ¿qué te falta? Pues tengo que subir unas libras porque esto me queda grande y me está cayendo. Ay, pues no te preocupes, no te preocupes que yo te tengo el relleno. Ay, hablando de eso, cuando salgas aquí tengo que ir a rellenar a tu ex. ¿Si me vas a seguir, por favor? Ya, tú no te ayudas. Mío, no puedes tener un momento. Por eso yo no quería que este me viera. Pues nada, no te preocupes, te vamos a rellenar ahora. Y además, bueno, nada, hay una crisis también ahora ni que con Carlos, así que no te preocupes, no te van a vacilar ni nada. Y esta crisis con Carlos está brutal. Ay, pero tú no sabes porque tú no tienes celular. Ay, ¿ya quieres tanta Claus? ¡Para que apuntes a mi hija! ¡Ay, dejo a Mauricio! ¡Ay, dejo a Mauricio! ¡Sami, deja de vacilarte a Mauricio! Vamos, vamos a hacer esto. Ponle phone por aquí, por el lado. Tanto para que sea mal hecho. Pero yo estaba rigando a mirar esto. Y ahora por aquí, por la... Permiso. Permiso. Hola. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Ay, perdón. Bien. Tengo una crisis. Tengo que hablar con ustedes. ¿Tengo que hablar con ustedes? Tengo una crisis. ¿Qué pasa, Carlos? Acaba, cuenta rápido. ¿Tú no ves qué cosas hay que hacer? Ok, tú... Ok, hay dos duendes. Solamente me puedo reunir con un duende. Betty, tú no puedes estar. Solamente hay un duende. En la reunión que tengo es con un duende solamente. Gracias. ¡Santa! Yo no soy santa, sanga. Bueno, pero puedes hacerle cualquiera de los venados de santa. Bueno, es que de verdad que trato de animarme, pero no estoy para chistes hoy, muchachos. Lo sé. Tengo una crisis bien fuerte y lo que les voy a comentar ahora es fuerte. Hoy terminan los men andes. ¡Ay, Dios mío, pero ¿por qué? Carlos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Carlos, ¿pero por qué? Nena, tú no entiendes que la unión, el convenio dice que es un solo duende. Por reunión de men, vamos, vamos. Arranca, arranca, arranca. Bueno, eh... Ya tiene los dedos así perdidos. Ya nos siguen mal los men porque uno de los men me traicionó. Y el men que me traicionó no está aquí. Les voy a dar un la. ¿Un la? Ok. Su nombre empieza con Larry. ¿Quién será, verdad? Dios mío, Mauricio, tú si quieres bruto, con razón a ti también te las pegaban. Es Larry. Ay, por favor, Carlos, por favor, yo no creo eso. No hay nadie en el mundo que sea tan bruto para estar con Linda, excepto tú. De verdad, no hay nadie en el mundo. Y de hecho, mira, si incluso pasara eso, si Larry estuviera con Linda, eso tampoco significa que ustedes tienen que perder la amistad por eso. Mira, Mauricio y yo seguimos siendo amigos. Yo no soy tu amigo para nada. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Ay, Shupi, yo no sé, yo no sé cómo tú puedes, pero... Ay, yo no sé cómo tú dices esto, Shupi, porque tú no tienes ni pruebas. ¿Cuáles son tus pruebas de que Larry hizo esto? Porque yo escuché, yo estaba ahí, yo escuché, yo sé que cuando este... Estoy desesperado. Yo sé que es duro, sácalo, sácalo, sácalo para afuera, vamos. Sí, sácalo para afuera, sácalo, sácalo. Yo soy el que sabe la verdad aquí, sácalo, dale, sácalo para afuera. Bueno, pues precisamente lo escuché hablar y cuando digo, cuando él se fuera, o sea, cuando yo me vaya, que ella iba a... Está bien, no digan más, no digan más, yo sé el resto de la historia, créeme, yo soy experto en eso, ella le va a dar la pandereta y después le va a comer al güiro. Yo sé lo que pasa, madre. Yo sé lo que pasa, lo siento. ¡Shupi, no! Por lo menos mira el lado positivo, ya no vas a estar con Linda. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso sería lo mejor. Ay, Shupi, pero que esto está bien raro porque es que Lari, Shupi, a Lari le gustan las doñitas. Sí, pero yo a Linda la amo. Y no puedo vivir sin ella. Mira, un consejo, busca siempre debajo de la cama, siempre se caen cosas. Y no te vayas de tu casa sin chequear dentro del clóset, ¿ok? Esto es un secreto, es verdad, pero lo voy a decir. Busca también dentro de las neveras. Una vez en casa de Mauricio, yo me tuve que meter dentro de la nevera por poco me friso adentro. ¡Shh! ¡A mí! Oye, pero de verdad, Lari no puede estar tan loco. ¡No me menciones ese nombre! ¡No vuelvas a mencionarlo! ¡Ya, no! Aquí estoy. Aquí están las otras botellas. Oye, oye, Chacho, la estoy pasando brutal. ¡No, no! Estoy imparable. ¡Ja, ja! Estoy imparable. Me imagino. Permíteme a mí decirle cuatro cosas al puerco este. Díselo. 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 Te felicito, hermano. Tú no has llegado a donde yo jamás me atrevería a llegar. ¡Está mal! ¡Está mal! Eres un puerco y un sueldo. Ya lo sabes. Te felicito, hermano. De verdad, de corazón. Me da asco. ¡Betty! ¡Betty! ¡Corre! ¡Avanza! ¡Ven acá! ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Porque aquí se va a formar... ¡Voy a meter esa clase de garnata! ¡De aquí atrás! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Aguántalo! ¡Sácalo! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Carlos! ¡Le voy a meter una clase de garnata! ¡Cálmate, Carlos! ¡Le voy a dar con el manubrio la bicicleta! ¡Cálmate, Carlos! ¡Cálmate! Cabrero, tiene que salir del área del perímetro de La Baja, por favor. Está molestando a otros clientes. ¿Pero qué? ¡Ay, no, no, no! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Oye, que... Oye, by the way, Carlos, qué bueno que estás aquí. Porque, hermano, tengo que decirte algo que está pasando con Linda y... ¿Verdad? Tú eres mi hermano. Oye, pero mira qué clase de... ¡A mí me dice clase de garnata! Mira qué clase de garnata. Oye, pero... ¡Ese clase de garnata! No sé qué es así, Juan. Lo voy a decir aquí. Lo voy a decir aquí. Esa clase de garnata. Puede ser cara, ¿verdad? ¡Acuéntame esta mano! 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 Ok, no sé qué está pasando, pero antes de continuar... ¡Miclaje de papelón! ¡Esto está mejor que las novelas! Antes de continuar, ¿se puede saber qué hacen ustedes tres vestidos así? Yo quiero tener un trabajo como Santa Claus en estas navidades. ¿Qué tú? De Santa Claus. Y se lo dijiste solo a Luis y a Betty y a nosotros no, que somos tus amigos. Con que secreto entre panas. Ya lo que es vergüenza te debería dar, Mauricio. ¿Qué es el que le haces? ¿Qué es el que le haces? ¿Tiene este? Este tipo es lo mejor, ¿sabes? Ya cálmate, cálmate, Carlos. Oye, no sé qué es lo que está pasando, pero Carlos, qué bueno que estás aquí. Venía a decirte, hermano, que Linda me dijo que no te dijera nada. Pero yo no puedo estar con estos secretos contigo, de verdad. Y tengo que decirte algo, de verdad. Oye, este... Ah, ah, ah. Ven, Carlos. Carlos, cálmate, por favor. Sí, cálmate, 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 cálmate. Yo sé que tú no lo sabes, pero... Mira, este... Por lo menos el hombre es honesto, hay que reconocerlo. No, este... Oye, este, Larry, no tienes que decírmelo, porque yo escuché, escuché a Linda y sé lo tuyo con Linda. ¡Ah, ya lo dije! ¡Ah, ya lo dije! Mano, yo estaba, Tacho, bien preocupado, porque yo decía, diablo, hermano, ¿cómo yo se lo digo a Carlos? Carlos, qué bueno que tú lo sabes. Quiero que sepas que yo le dije, vamos a decírselo, ella me dijo que no. Y te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa. No. No fue gratis, papá. Papá. Ella, o sea, yo se lo vendí, se lo di, o sea, ya tú sabes. Pero, ahora sí, aguárdame. No, 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 yo no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aguéntame que el guapo aquí de esa cara. Carlos, es que yo, yo soy el mejor, me tiene que pagar por eso. Ya, 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 ya. ¡Oh, diablo! ¡Carlos! ¡Ahora fue llegar a la bofeta! ¿Qué pasa? Carlos, ¿qué tú haces aquí? ¿Lo que tú haces aquí, ¿eh? ¡Claro! ¿Viniste a ver al Larry? Eh, bueno, pues, pues, pues sí, qué bueno que lo dices, sí, lo vine a ver, ¿y qué pasó? ¡Ah, sí, lo sé todo! ¡Lo sé todo! ¡Ya me enteré! ¡Lo tuyo, lo de Larry! Eh, bueno, ya lo sabe, entonces. Él te escuchó. Ah, bueno, pues, pues, está bien, pues, pues, que bueno que lo sabe, pues, ya yo me estaba sintiendo mal ocultándotelo. La verdad es que, pues, que sí, este, tú sabes que a mí siempre me ha gustado, este, Carlos. Ya hablo malo, lo mismo yo le decía a Mauricio y no me hacía caso. ¡Ay, yo me desmayo aquí! Carlos, estoy contigo, pérfida, mala mujer y a Isabel. ¿Eh? ¿Qué les pasa a ustedes? Eh, pero si eso no tiene nada de malo. ¿Ven que yo no soy el único? ¡Yo no soy el único! ¡Cállate! Mira, Carlos, tú sabes que a mí siempre me ha gustado. Bueno, lo que pasa es que, pues, que tú, a ti te molesta. Nada, yo, yo hasta en la boda me di dos y... ¡Qué diablo! Lo que pasa es que me respondía. O sea que... Este es peor que la gente de Mauricio. ¿Qué pasa? O sea que, estupiste y te metiste en casa también. No, no, yo no, yo no, yo no fui yo, porque cuando estoy muy, muy, muy abacobrado, yo mando a otro por mí. pero mira! Pero qué clase de... Eso, eso ni yo lo hacía con Mauricio. sí. Iba yo siempre. Oye, es que yo, es que yo, bueno, ¿qué pasa? Ah, mira, él fue el que fue a tu casa. ¿Este? ¿Este? ¿Este fue el que fue a tu casa? Sí, sí, oye, pero tranquilo, oye, Carlos, yo no voy a mandar ningún loco a tu casa, yo mando a alguien de confianza. Sí, sí, yo te lo hice. sí, 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 fue rápido. ¿Él? ¿Así? ¿Sabes qué? Yo quiero el divorcio, quiero el divorcio. Pero es en serio, por esa movería, por eso, si todo el mundo lo hace. Lo mismo que le digo a Mauricio, lo mismo. Todo el mundo lo hace, pero yo contigo, porque yo a ti te amo, con más nadie. Ay, mira, Carlos, en serio, en serio, no vengas a hacerte el más machito, que a ti eso ni te gusta. ¿Y a él no le gusta? Mira, mira, tú de olerlo, te marea. ¿Sí? ¿A dónde hemos llegado aquí? Sí, sí, mira, 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 sí, qué fuerte, qué fuerte. ¿Sabes más? ¿Sabes más? Que los otros días, se lo puse al frente y salió corriendo. ¿Pero qué? Ay, acéptalo. Te merece lo que te está pasando, hermano, te lo merece. Acéptalo. No, 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 solamente eso, que ayer mismo, te pegaste, ay, yo tenía por ahí, estaba ahí culiadita, ¿y qué pasó? Te pusiste de todos colores cuando lo sentiste cerca. Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta, poco a poco, poco a poco, que me gusta a mí. ¿De qué tú hablas? O sea, a ti nunca te ha gustado, así que no te hagas el más macho. A ti no te gusta tomar, a ti no te gusta el pitorro. ¿Qué? ¿Tú estabas, tú estabas, tú estabas, tú estabas hablando del pitorro? Ajá. Elimina el video, qué clase porquería. Sí, del pitorro Porque Larry estaba vendiendo su pitorro Del pitorro, del caña Tengo todos los sabores, todos los colores Todo lo que es gusto, lo que tú quieras Está vendiendo pitorro Y yo le pedí que me consiguiera dos botellas Que tiene un santo adentro Muy bien, pues vamos a brindar Vamos a brindar, dale Bueno, vamos, usted también sabe Claro, vamos a brindar Vamos a ver Carlos, pero cuidado Carlos, cuidado, esto es bien fuerte Esto es caña Pero va a brindar Esto se te odia, no Para usted, para usted de la batalla Cuidado Ahí está, ahí está Mira, ahí está No te luzcas, Carlos No te luzcas mucho, que tú sabes cómo te pones A él nunca le ha gustado Yo no sé qué se está haciendo Tú sabes que Yo no sé Por eso le dicen lágrimas del monte ¿Alguien me puede explicar aquí cuál era tu show? Porque yo, como siempre está molestado que yo beba pitorro Pues por eso es que se lo tenía contigo Es que lo que pasa es que ella bebe, ya se pone calientita Le da calor y le da con quitarse la ropa Vas a seguir Vas a seguir Y a ser núa, a ser núa completa Carlos, cállate Demasiada información Demasiada información ¿Sabes una cosa? Mejor, vamos Carlos, ¿y esa bicicleta? Ah, esa es la bicicleta que yo te dije que pagaras en la tienda para que la armaran allá Sí, pero estoy medio jendito ahora, así que no puedo armar Yo la armo, yo la armo ahorita Yo la armo ahorita ¿En serio que yo la armo? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, la voy a armar yo, lo voy a hacer yo Necesito de ti Pasé el tiempo Ahora, para armar esa bicicleta Claro que sí Eso son cosas de hombres Ella no va a poder Eso se está ahí como sin coser Lo que le pone la goma, lo que le pone el freno A que le sobran piezas Le va a sobrar piezas Ya está Ya está Ya está ¿Usted cree que yo necesito de ustedes? ¡Hombres! Yo puedo hacer esto y más Lina, permiso ¿Te gustó el cañita que te envié con Pateco? No, precisamente de eso quería hablarte Que las dos botellas que me diste estaban vacías Las que me enviaste ¿Cómo que vacías si yo las mando llenas? No, pues estaban vacías ¿Pateco? ¿Qué pasó ahí? Usted me dijo que le llevara las dos botellas No lo que había adentro ¡Mira qué gracia! ¡Mira! ¡Dame cara! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Aranca! Arranca y llévate la bicicleta ¡Sí! Arranca y llévate la bicicleta ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Avanza! Porque yo quiero saber ¿Qué era lo que tú estabas pensando de mí? ¿Qué era lo que tú estabas pensando? Y estas dos botellas me las llevo yo Sí, porque ahora yo voy a hacer Que te voy al pitorro a ti